Y en otras noticias, anoche se registró un incendio en Ciudad Peronia que dejó un saldo fatal. Resulta que las llamas consumieron dos viviendas, pero se lamenta la muerte de un menor de 12 años de edad quien se encontraba en el interior de estos inmuebles. Acá incluso se daba a conocer también por parte de elementos de socorro que una niña de tres años fue localizada también con varias quemaduras de segundo grado en su cuerpo. La pequeña fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Además, también fue trasladada la madre de los menores hacia este mismo centro asistencial porque presentaba varias quemaduras. Por supuesto que a través de TN23 hemos dado seguimiento a este caso que impactó a los vecinos que viven en la colonia Nueva Jerusalén, esto en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. El periodista Alfredo Mendoza se ha trasladado hacia este punto para conocer la historia de esta familia y por supuesto para determinar qué fue lo que ocurrió. Así que Alfredo, adelante, te escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Voy a ingresar a este lugar junto a mi compañero Luis Raimundo para que usted pueda observar los daños que se ocasionaron luego de este fatal siniestro. Justo estamos ya ingresando, podemos observar que se encontraba un vehículo que también fue prácticamente calcinado al calor de las llamas. Esto impidió también la salida de los pequeños rápidamente. Y pues indicamos que rápidamente porque la pequeña de tres años sí pudo salir junto a su madre, sin embargo, presenta un 90% de quemaduras en el cuerpo y se encuentra ahora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Roosevelt. Sin embargo, pues Emanuel no corrió con la misma suerte. Él pues prácticamente fue abatido por las llamas y pues ya no pudo salir de este lugar. Las tomas que se está realizando ahora mi compañero Luis Raimundo son correspondientes al inmueble aledaño en donde se encontraban las dos niñas y también se encontraba la señora madre y el señor padre de la familia Pérez. Ellos, como indicamos, pues resultaron ilesos, pudieron salir rápidamente, pero ahora le pediré que nos traslademos al otro inmueble, el lugar de la familia García. Pues es bastante impactante llegar hasta ese lugar porque prácticamente todo ha quedado destruido y acá en ese preciso espacio fue donde murió Emanuel. Vemos aún pues sus prendas de vestir, nos han indicado que se preparaba con mucha emoción en estos días porque ya había empezado a estudiar, llevaba pues apenas dos semanas en su centro educativo y pues prácticamente ahora acá todo se ha reducido a cenizas y por supuesto la población, los familiares consternados con la pérdida de estos pequeños. Acá podemos observar un triciclo que seguramente era el triciclo de Kimberley reducido también a cenizas, en fin, pues todo acá se ha destruido entre prendas de vestir, electrodomésticos, utensilios de cocina, incluso la propia estructura de la casa ha desaparecido por este fuego incesante que no dio tregua e impidió el paso de este pequeño 10 años para que pudiera salir con vida del lugar. Las personas que se encontraron en este sitio, vecinos del sector, alertaron a los cuerpos de socorro de inmediato, en ese caso al cuerpo de bomberos municipales departamentales y cuerpo de bomberos voluntarios quienes asistieron rápidamente a este sitio. Sin embargo, las llamas ya se habían pues intensificado y habían evitado el hecho de que pues este pequeño pudiera salir a salvo. Posteriormente, pues sacan a la señora madre de este lugar, a Sonia y a Kimberley, quienes presentaban pues quemaduras de importancia en su cuerpo y fueron trasladadas hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt. Acá pues este vehículo que también impedía el paso para que pudieran salir con libertad sin quemarse las personas. Imagínense ustedes los aceites, el combustible, incluso nos han indicado que el tanque de combustible explotó. Eso también pues propagó más las llamas, las hizo más intensas e impidió que las personas pudieran salir con bien. Y pues lo que más se lamenta acá desde luego es pues la pérdida de la vida humana, la pérdida de la vida de este menor de edad de 10 años que ya se encontraba descansando junto a su familia y que pues fue sorprendido por este fuego repentino que se origina acá en el lugar. Las causas aún se están estableciendo. Hemos platicado con el propietario de este inmueble, nos ha indicado que se estima una pérdida material aproximadamente 150 mil quetzales porque prácticamente todo se ha reducido a escombros, no ha quedado nada en pie, únicamente estos parales que ya se encuentran carbonizados también en este sitio. Y por supuesto se tendrá que buscar la manera, buscar la forma de pues empezar de nuevo, salir adelante y volver a estructurar pues estas viviendas. Son dos viviendas las que se ubican acá sobre este lote, acá en el sector 3 de la colonia Nueva Jerusalén en Ciudad Peronia, en donde ayer lunes finalizando pues la noche se registra este voraz incendio. Es parte de lo que ocurre acá en el lugar, hemos pues ingresado con mucho respeto, con el permiso de los propietarios y nos podemos dar cuenta que prácticamente todo se ha reducido a cenizas. El observar estas prendas de vestir de este chico de 10 años de edad pues es bastante impactante, sorprende pues a los que hemos podido ingresar acá a este lugar. Pues ellos se encontraban descansando prácticamente preparándose para iniciar la jornada ya de este martes y lamentablemente este infortunio pues los afectó y los marcó pues de por vida. Es parte de lo que se ha manejado acá en el lugar, vamos a estar pues retirándonos de este inmueble nuevamente y darle seguimiento a esta situación, al estado de salud de la pequeña Kimberly que se encuentra en cuidados intensivos. Posteriormente también conoceremos el estado de salud de Sonia que era la madre de los dos pequeños que se encontraron acá en este lugar. Afortunadamente la familia que vivía al lado, la familia Pérez pues pudo salir sin problemas, resultaron ilesos de esta situación, pero la familia García fue la más afectada perdiendo a uno de sus integrantes, en este caso el pequeño Emanuel de 10 años de edad. Es parte pues de la información, el reporte que tengo desde este lugar, más adelante tendremos una nueva actualización informativa para que usted esté enterado pues de lo que sigue en esta situación. Seguramente se realizarán las honras fúnebras a este pequeño, se realizará pues algún tipo de homenaje en su centro educativo, estaremos bastante pendientes de estas acciones y también de otras situaciones que se vayan registrando durante la jornada de este martes. Regreso a Estudios Centrales, muy buenos días. Gracias Alfredo por tu reporte, imágenes impactantes, escenas verdaderamente dolorosas para vecinos quienes se encontraban observando ya cómo quedaron estas viviendas reducidas a escombros. Con esta información vamos a una pausa comercial.